Ahora estamos en la calle principal de Bismarck y mira las casitas siempre hermosas, estas construcciones de tantos años, mira, vamos a estar, estamos cerca del mar Báltico y acá hay un restaurante del vino. Báltico es vino, es una especie de montaña, restaurante hacia la montaña del vino y mira, es un día hermoso, de sol, varios cafés. Acá los cafecitos por todos lados, la gente le encanta tomar su café con su pastelito, ¿no? Y acá hay un lugar donde hacen uñas, mira, yo pensé que no hacían o por lo menos la moda no estaba, pero sí, acá está, fíjate. Esta es un poquito exagerada, pero ahí están las uñas y todo lo que es decoración para hacérselas. Y bueno, esta es la calle principal del lugar que estamos cerca al mar Báltico. Uy, mira esta, acá es una joyería, acá está el ámbar. Mmm, qué lindo. Bueno, una... Lugar más de todo lo que te estoy mostrando, bellísimos. Y seguiremos buscando. Wow. Acá hay otro, pero será otro videíto. ¡Au fíjense!